¡Arriba, arriba, arriba! ¡Una cocina que no sabe! Ella me hindió, ella dijo que me amaba, no era verdad Ella me hindió, no me amaba, nunca me amó Y dijo que le adorara Ella me hindió, ella me hindió, era un juego y nada más Era su lujudo cruel de su vanidad Ella me hindió, con el corazón destrozado, error provocado Y tan despreciado quisiera morirme Mentiras, todo era mentira, palabras salviendo Llamó que un capricho de inicio sería Ella me hindió, ella dijo que me amaba, no era verdad Ella me hindió, no me amaba, nunca me amó Y dijo que le adorara Ella me hindió, ella me hindió, era un juego y nada más Era su lujudo cruel de su vanidad Ella me hindió, con el corazón destrozado, error provocado Y tan despreciado quisiera morirme Mentiras, todo era mentira, palabras salviendo Que amor de un capricho de inicio sería Oye Tú lo querías A mí lo quieres Mírala Diosa Ay no, 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 no Me engañaste Mentirosa Tú me engañaste Mentirosa Me engañaste Mentirosa Tú me engañaste Mentirosa Tú me engañaste Mentirosa Básico de Ferrer Ahora nueve Vamos que tú sigues